People Analytics. People Analytics es un término que está en auge. Y muchos nos preguntamos a qué hace referencia. People Analytics es analizar la data relacionada al personal y los colaboradores de nuestras compañías. Actualmente en Recursos Humanos nosotros tenemos indicadores, tenemos números. Pero a veces esos números se quedan en eso, en números. Al aplicar la analítica de datos es aplicar una metodología estadística que nos permite predecir los comportamientos, en qué momento la gente va a salir, cuáles son esos planes de carrera que están esperando, esos momentos que se vuelven importantes dentro de la gestión del talento humano en nuestras organizaciones. Es decir, People Analytics ¿qué es? Es una metodología basada en análisis estadísticos que nos permite predecir lo que va a suceder con nuestras personas al interior de la organización, generando y tomando mejores decisiones con ellos.